Tengo tus fragmentos de meteorito. Bien, meteré los fragmentos en la cámara aceleradora y estaremos listos para enfrentarnos a los reptilianos. ¿Cómo? Espera, ¿enfrentarnos a quién? Bueno, técnicamente son gádidos de Orión, pero reptilianos es un eufemismo aceptado, aunque sea un tanto zafio. Ajá. ¿Y qué dices que han hecho esos gádidos? Es obvio. Vinieron a la Tierra hace eones y crearon la Orden de los Illuminati. Ahora quieren conquistarnos y expandirse por el cuarto cuadrante. Han estado convirtiendo a la gente en sus esclavos, pero ahora vas a poder detenerlos gracias a esto. ¿Ah, sí? Muy bien. Recuerda, no va a poder atravesar un escudo gamma de longitud de onda variable, pero debería desintegrar todo lo que esté por debajo de eso. Sí, entendido. ¿Algo más? Alculo que tienes unas 500 cargas antes de tener que cambiar los fragmentos de meteorito. Así que, a por ellos, soldado. ¡Mándalos al infierno! Arma de minuto. ¡Muchas gracias! Arma antiga 2. Nos ha dado aquí un arma. A ver, inventario... No tiene nada. Potencia 0, 0. Cadencia de tiro 0. Yo voy a probarla. Probar, a ver. Pero a mí me da que este no se ha tangado. Seguro que... Al hijo del jugador. Ah, esto es para... A ver qué misiones nos quedan por ahí. Nada, la principal ya. Saca el arma. Saca el arma. A ver... ¿Esto qué? Tiene 29 tiros. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Has disparado? ¿A ti te hace algo? No, pero vamos a ir a un zombie. A ver... Estamos llevando a la atención, yo creo. Yo creo que los atrae. Sí, sí, sí. Vamos abajo. Mira, mira. Por ahí abajo hay uno. Esto no hace nada, tío. Esto no hace nada. Esto me ha dejado vendido a mí ahora aquí. Yo creo que esto los llama. Crea sonido y los llama. Me imagino, porque otra cosa... Si no, voy a probarlo de aquí. No, le disparo yo a un zombie directamente... Y no hace una mierda. Mira, ¿se están cargando ahí a uno o qué coño es? Mira el valiente, ahí como le mete. Mira, mira. Estoy un poco lejos. Me voy para el punto, tú. Esa pistola me la voy a quitar ya. Yo me la voy a dejar por si acaso. Esto será que nos salve haciendo ruido de alguna manera. Pues quédate tú con ella. ¿Qué yo? ¿Cómo paso yo por ahí? Lo que hay aquí es poco. Lo que hay aquí es poco. Un coche a trampa. Joder, hijos de puta. Me voy a subir aquí encima de esta. Y os vais a enterar. Hay uno que está llamando aquí. Os vais a enterar. Dios, tres. Aquí detrás. ¿Cómo paso aquí detrás? Tomar por culo, hijos de puta. ¡Oh, que me matan! Botiquín, botiquín. Hostia peta de peña. Te veo flotar en el aire, tío. Estoy aquí encima de unas cuerdas. Sí, ahora te acabo de ver las cuerdas. Me está vibrando a mí esto ahora, tío. Sí, porque hay un tochaco de estos detrás. ¿Dónde subo yo ahí, tío? Hay dos. Hay uno de la maza. Llegas tú con los brazos abiertos. Eso no hace nada, tío. Esto ya verás tú, mira. Arrímate ahí, hijo de puta. Ah. Vámonos para el punto. Mira, por ahí viene flotando. Venga, vamos. Aquí hay una caja normal. Va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí les puedo meter bien en los pinchos. No me quedan bombas de esas. Hijo de puta. ¿Qué llevo yo aquí puesto? Llevo una mierda de cuchillos arrojadizos. Venga, ¿qué cojones es esto? Fuera. No quiero cuchillos arrojadizos. Eso quita también un huevo, ¿eh? Ya, pero paso. Me mata el tocho. Prefiero llevar los molotov, tío. Molotov y voy a hacerme aquí... ...bombas de metralla de estas, a ver qué tal. ¿Dónde está la bomba de metralla? Ah, ya me las ha puesto. Vamos pa' ya. Llegaré. Ahí está. Hijo de puta. Cofrecito aquí, a ver. Normal. A ver lo que tiene esto. Pues es aquí, en el parque este. Un sable aquí, morado, a ver. 547. Bueno, no voy a pillar. Ya que es morado, esto es durar un huevo. Café. En el campo. Va a pasar ahí dentro... ...a ver, así. Aquí me marca. Más abajo me marca, tío. Aquí. Para arriba. Ah, vale. Por aquí será por el túnel este, ¿no? Me imagino. Por aquí se puede seguir, tú. Miramos, a ver. Yo me imagino aquí... No, se acaba. Hay una valla. Me vaya. Sí. Vaya, vaya. Me voy a ir en la playa. Entrar a las alcantarillas. Debo encontrar a ese tal, Michael. Sea lo que sea, lo que pretendan los Rascol 2. Si tiene posibilidades de funcionar... ...tengo que conseguir que ocurra. Aquí nunca hay amigos, tronco. Y por debajo del agua... Están aquí un poquito... ¡Adiós! Me he caído en el agua. Un susto. Hostia, cómo me cansa el pico este, tío. Pues yo llevo un pico y... Hombre, no puedes darle ahí a lo loco. Hay que ver aquí debajo, tío. Hay que pasar por debajo del agua. Hay que pasar por el agua. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí esto se bifurca, tío. Aquí por ahí no hay nada. Aquí hay una bengala. No veo, no veo. Aquí hay una cajita con clavos. Y habrá que ir por aquí, digo yo. ¿Qué es eso que ha sonado? Hostia. Pa' arriba. Pa' arriba hay un... Mierda. Cuidado, cuidado. Mierda, mierda. Mierda. No me ha dado de coña. Hay agua abajo, eh. ¿Qué ha pasado? Aquí ha explotado uno, tío. Mira, aquí había uno... Hostia lo que hay aquí. Como se me cansa, tío, con el pico. Bueno, con el machete... Bueno, maneja mucho mejor. O sea, que agarra puñear. Joder, chaval, este. Hay un montón que están aquí... Estos están que... Que no mola. ¿Y a ti no te puedo dar? Toma, ya que no. Anda, acercaros. ¿Tú quieres...? Te acercas, eh. Uy, ahora no te puedo dar. Ahí no te puedo dar. Ahí no te puedo dar. A mí me lo para la valla. Pues a mí le he dado a uno. Ahora ya no. Bueno, vamos por aquí, tú. Mira, paragasas. Y por cierto, voy a hacerme botiquín a esa espera. Yo tengo 15 todavía. Tenía 10. Pero una de estas... Unas cuantas maldadas y... 18. Se había abrido yo al... A más despenses, ¿sabes? Hostias, hostias. Hace tiempo que no he sufrido un ataque de estos. A mí me dio... Cuando te lo dije el otro día. Yo vi una mierda. Una mierda. Y hay una masa de... De mierda. Y un balón de fútbol. Ya, buena cosa. Buena cosa nos han puesto. La puerta. Mira por aquí. Casi me da un ataque al corazón. Clavos y no marca nada más, ¿no? Esta habitación... Mira que hay una caja. Una llave de mierda. ¿Cómo te dan estos palos ahora aquí? Tabaco y cuerda creo que es esto. ¿Qué tiene Walkies? No pretendía asustarte. ¿Eres Michael? Está bien. Uf. Troy dijo que estaba hace camino. Dios, menos mal que no me ha visto pegar ese salto. Nunca más me tomaría en serio. Te gusta, ¿eh? ¿Cómo no va a gustarme? ¿La has conocido? Por eso me presté voluntario. ¿Estás arriesgando tu vida ante una horda de zombies caníbales para impresionar a una chica? Antes del brote. Lo más impresionante que había hecho era ganar un concurso de ortografía. Troy jamás se habría fijado en mí. Debo aprovechar mis oportunidades. Lo que tú digas. Cuéntame lo que tenemos que hacer. Bueno, intenté terminar el trabajo, pero no pude pasar de la novena planta. Déjamelo a mí. Lo que hay que hacer es coger estos explosivos, encender las estufas de gas y colocar las cargas en unos apartamentos concretos. Y eso formará un dibujo, ¿no? Un dibujo que nadie podrá considerar aleatorio. Si se las arreglan para explicar esto, nos quedaremos todos muy impresionados. Ahora, si estás listo, tu primera parada es la décima planta. Ahora es el dibujo de una polla, ¿te imaginas? Eso estaría bueno. Mira, explosivos. Mira, explosivos. Vamos. Vamos para allá. Me ha pasado de la sexta. De primera. Esto suena como arena, ¿eh? Aquí se están comiendo a alguien. Están mirándose. Oh, mierda. A ver. Ah, ya no me he dejado de mirar. Hay que subir. Mira, una cajita aquí. Primera planta. Otra cajita aquí. Con azúcar. Otra cajita aquí. Aquí una puerta que está chapada. Y aquí no quiero que se pueda abrir. Pues vamos para acá. Mira, aquí en la basura. Tienes más mierdas para coger. Paso, tío. Por el culo. No podría ni andar contra lo que llevará. Otra cajita. Es que las cajitas me llaman la atención, tío. Nunca de ni la mierda. El ascensor este... Nada. Se puede llamar al ascensor. ¿Que se puede? Sí, de hecho le he llamado porque es la única salida que hay. A la décima planta. Hay que subir e ir bajando, ¿no? Me imagino. Uy, uy, uy. Ya verás. Esta es la típica escena de que te empiezan a salir aquí zombies en el... Pero por arriba. Mira, a esos le están comiendo. Esta escena estaba en el día de isla cuando bajabas de la habitación. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Arriba? Hombre, mira que se ha abierto esto. Se ha caído aquí. Hay una niña. Hay una niña. Hay una niña. Ah, no. Es un ataque. Me está dando un perreque. Sí, sí. Por ahora. Es un ataque. Hay que subir... Pues al mecago en la leche. Mecago en la leche, Merche. Y ahora es tú como nos vamos a matarnos de una vez. Uy, uy. A ver, espérate. Que aquí habrá que ir... Para ese lado, claro. O para el otro. Mira, la planta número 9. ¿Cómo llegamos a ir arriba? Vente hacia este lado. Qué mal momento para que me dé la tos. Va a estornudar. A ver. Por aquí. Una puerta bloqueada. Nada. Unas pelas. Esto está bloqueado. Esta está medio abierta. Hay que subir por el techo ahora. Aquí hay un cuarto de baño. Un armario con frutos secos. Algo de comer. ¿Dónde? Ahí, ahí. En el cuarto de baño. Michael, estoy en la décima planta. Perfecto. Busca los apartamentos 105, 106, 134 y 137. Ya, ganzúas. Mira, aquí hay una puerta. Sí, pero no se puede abrir. Busca ante la basura, que siempre hay cosas de provecho. Mira, ahí hay un grupo comiéndose una paella. De la paellera directamente. Dale ahí algo. Toma ahí. Ahí, ahí, ahora, ahora. Sí, eso. Mira por detrás. Por detrás hay uno, ¿eh? Toma el por todo. Me encantan los machetes estos grandes, tío. Aquí hay otra puerta. Estoy yo aquí, yo, machacando zombies en el pasillo este. Hostia puta. Cuidado. Es de los que explotan, tú. No se llamará la atención, ¿no? Cuidado que viene. No, este no es que explote. Este es un baboso de esos. Pues a tomar por culo, baboso. Cuidado. Qué susto me ha dado el cabrón, colega. Aquí hay gasas. Aquí hay un tío panforrado. Hay que colocar las pombas aquí, ¿no? Supuestamente, en este apartamento. Mi puta idea. No lo marca de amarillo. Es que por aquí, aquí hay otra puerta. Ese es otro apartamento. Ya, pero... ¿Te marca, tío, algún sitio para poner la bomba? ¿Este qué? ¿Ha salido aquí de... de guay? Estoy buscando, tío. Todavía. Ah, mira, aquí. Estoy abriendo el gas. Y he puesto una bomba. ¿Dónde? ¿La cocina? Sí, aquí. Me he abierto el gas. Y he dejado ahí la bomba. La bomba. Vale, pues... Ahora hay que hacer lo mismo en el siguiente. Aquí no había nadie. Joder, que no había nadie. Aquí hay hijos de puta. Aquí está. Aquí. Aquí la tele me sale un punto, tío. No, a mí... Ah, sí, se me sale. De hecho, me ha salido para coger algo ahora. Sí, ha habido un momento que sí. A ver. Será una puta mierda, pero ya... Por cogerlo... No, yo quiero a ver si es que se enciende o algo. O lo mismo aquí se esconde, Caroline. Caroline. ¿Veis hacia la luz? Que le den por el culo a Caroline. Venga, vámonos. Espérate, es que está ahí. Está ahí, lo veo. ¿Qué te juegas que es algo que hay dentro del cajón? Claro, si es el rollo. Si está dentro del cajón como la otra vez. No, pero marca arriba. A mí me lo marca arriba, tío. Te lo marca dentro del cajón o al fondo. No, pero la parte de abajo de la tele me lo marca a mí. Ha habido un momento que me ha salido. Sí, a mí también, tío. Muy bien, me he puesto un botiquín a los gilipollas. Nada, tío. No me ha salido. Eh, eh. ¿Me ha salido ahí algo? Ahí está. Un martillo, tío. Es un puto martillo. Toma por culo. Joder, cómo está la cocina, ¿no, tío? Cómo me la tienen de mierda. Ya, ya está puesta, tú. Un chillo de chef. A ver, aquí te dan una puta mierda. Sí, ya está puesta ahí. Tenemos quinosis por aquí. Y para arriba. Nos sigue marcando para arriba. Que es que... Que inútil. Pues cuidado, cuidado. Uno de los que explotan. Uf, le ha dado la bombona. Le ha dado la bombona. ¡Coño! Madrecita. Otro que explotaba ahí. Botiquín. Tiene una puerta que no se puede abrir. Aquí hay una caja. Me pone... No sé si es eso aquí fuera. No, por aquí. Tenemos que ir por aquí dentro. Coño. ¿Qué coño me ha pillado? Ah. La mierda de estas que te dan. Espera. Pachete pan de oxidado. Fuera. Estoy fuera. Hostia puta. Están abriéndola, están abriéndola. Mira, el asiento de un techo desaparece. Algunas veces. Mira, ¿ha visto? Qué cutre, tío. Puta textura y pegada. ¿Qué? ¿Qué? Unición de pistola mandado aquí, ¿eh? No te digo nada y te lo digo todo. ¿Y no se puede abrir esta puerta, tío? Me cago en la puta. Téctalo ahí, a ver. Espera, espérate un clic. Voy a mirar una cosa antes de nada. Vámonos. Corta chapada. Otro que están ahí de fiesta y no los dejan entrar. A ver. Mira, aquí hay uno. Y 122, eh... Hay que buscar una salida. Me pone que más arriba. Pero por aquí ya... Joder, no, es una puta... Tante de estas. Eh, pues ya hemos dado aquí todo el pirulo. Y aquí no se puede... Nos hemos tenido que dejar algo por ahí. Nos hemos tenido que dejar algo por ahí, tío. Coño, no lo vamos a dejar, tío. Sí, vamos revisándolo todo. Mira, abrir. Abrir y cerrar. Mira qué agujero hay aquí, chaval. Menos mal que vamos revisándolo todo, eh. Pero sí, por ahí no hemos... Aquí está el ascensor que tiene aquí a uno o medio a otro o medio jodido. Aquí me ha marcado la amarilla para la derecha. Aquí dentro. Hostia puta. Estás metido ahí muy valiente. No, no, me ha chocado, no me ha dado. No, 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 no. Pues a mí sí me ha dado. Casurita. Munición de pistola, eh. Nos están dando munición de pistola y por algo es. Una caja normal. Ahora vamos a abrir la cerradura esta. Abierta. Un supermachete de caza oxidado. De cuatrocientos y pico pasos. Mira aquí hay otra. Espadón de seiscientos. Voy a poner la bomba. Te ha puesto la bomba aquí, ya. Vamos a ir por aquí a ver ahora. Cúrate que vas con la vida regular. Aquí hay un niño que no es bajo de vivos, ya verás. Este se puede abrir. Míralo. Hostia puta. Uy, lo que ha venido ahí, lo que ha venido ahí. Llama a la peña, tío. ¿Qué es? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Callate, chaval. Dale, dale. Ya, ya le he callado. Vienen, vienen. Esto se llena de zombies, eh. Un poquito ahí. Para agarrar, peñear, todo lo que sea. Garra, agarra piñeando. Garra piñeando. Hay algunos zombies ya que no me dan ni nada, ni los buenos días. Madre mía, has visto cómo está esto, tío. Hay una buena carnicería aquí. Esto, ¿sabes quién lo hace? Mira, hay un zombie por ahí al fondo. Esto lo hacen los hijos de puta de los que salen por la noche. Voy a mirar por aquí, a ver. Este se puede abrir, eh. Coño, ¿y este qué? Ah, que te la has cargado. No, le he callado. ¿Y aquí no hay nada en esta habitación? Espérate, no se vamos a mirar. Ahí habrá que poner una bomba. Cuchillo. En la nevera hay comida. Una botella de alcohol. Pongo la bomba, eh. Todo listo. Bien hecho. Y, eh, ¿podrías volver a bajar? Ahora mismo no me vendría mal un poco de ayuda. Escucha. Eh, maldito hijo de... Dios santo. Deja de decir tonterías, Michael. Sal de aquí y vuelve con Troy. Deja el detonador y vete ya. Michael. Michael. Ah, mierda. ¿Bajamos por aquí? No sé si las cuerdas... Eso. Si ya lo hiciste una vez. Sí, pues casi me tocó la hostia padre ahora mismo, ¿sabes? Porque no se me había agarrado. ¿Qué varás la que hay aquí? La que hay aquí. Hostia padre. Te ha cazado el matón. ¡Puf! Ahí está. Hostias, que ha explotado. Hostias, colega. Está llenando todo de fuego. Chuyo, espérate. No te arrimes a él. Qué mal, qué mal, qué mal. Ah, jodido. Sí, sí, sí. Yo paso de registrar los cadáveres. Sí, lo paso también, tío. ¿Por aquí qué hay? Será por ahí o por aquí, eh. Esto está chapa, va a tener base por ahí. No, tampoco. Hay marca para abajo. Por aquí. Y para arriba. Arriba me imagino que subiremos donde estábamos antes. La planta uno y toda la hostia. Abajo. Me ha quitado la puta vida entera. Hostia, otro detrás, otro detrás. Se ha explotado. Me ha matado. Me ha matado. Es que no tenía salida. Un segundín, un segundín, de nada. Vale. Va a pillar la pipa, tío. Voy a ver qué hay por aquí. Por aquí ya hemos pasado, ¿por qué? Por aquí ya hemos pasado. Sí, no, por aquí ya hemos pasado, porque ya hay cajas abiertas. Espero que estés bien, Michael. Por aquí, Michael. Por aquí, Michael. Por aquí, Michael. Por aquí, Michael. Michael, Michael, esto ya. Se la han comido vivo. Salir del edificio. ¿Te acuerdas los zombies que había aquí? y hay unas flechas para ir por debajo y aquí no por para ir por ahí por el agujerín ese se pone por debajo de donde está el agua de hecho es que hay que pasar por ahí no hay salida no pegue por aquí el tocho ayer y por aquí mira esto está chavado me voy a donde el tocho este ya está las pilas plástico la fecha lo voy a abrir ahí una cafetería sabes y por arriba por aquí está chavado ay que no he llegado las tuberías de la mala muerte por aquí se ha silenciado un poco la música y no me vale un pelo aquí hay una puerta aquí esto dónde va es lo mismo aquí hay un cofre con tabaco y hoja lo que me jode de los cofres que son muy random tío o sea este cofre debería tener algo claro está escondido de arma o algo que te da un bote café de la gana de buscar rincones ya tengo el detonador y ya tengo el detonador veamos qué ocurre eso la una ya hacemos este y lo dejamos o que si 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 después de esta ya lo corto pues ahora va a salir que es el bloque ese del fondo no funciona eso es una cara sí una cara triste ya lo he cantado uy uy usted está aquí parado en el aire 20.000 coño no tú vámonos a un sitio en alto adiós no han salido mil aquí ¿sabes? lo he subado aquí a un sitio en alto Unos momentos para que no te agarres ahora Joder, vienen a por mí Pues os vais a llevar una sorpresa, hijos de puta Ya está, a ver si me escapó Me van a joder, me van a joder Vale, ya estoy en el zona segura Todavía estoy jodido aquí Me voy a meter esto y me voy a cortar Joder, me están aquí, me están comiendo A ver, es una puta zona segura aquí Execución evadida Espera que llegue a donde estoy, donde estás tú No, no, no Ahora que coño va Hay machete aquí De 850, tío Voy a ver, a ver, ¿dónde estás? Mira, machete militar de primera De 787, este, para la saca Así digo ya de una puta vez, ahí La venderle a esta toda la mierda 29.000 Vale Me da una hecha pesada superior, tío De 774 Pero es que paso No me da nada así Me da un sable curvo Pero no tengo nivel De 765 Así que no lo puedo ni comprar Montante modificado de 700 Que es el que llevo Voy a venderle aquí, mierdas A este Este se lo voy a vender Este se lo voy a vender Ya le estoy vendiendo armar de oro, tío Yo de oro no Porque no Llevo solamente una pistola de oro Pero vamos Joder, pues yo llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo llevo dos Una hacha Y que no la uso Porque es que no De estos que te van vendiendo Pero es que me da Me da una hacha, tío Sí, de oro Pero es que las hachas son lentas, tío Prefiero otra arma Yo sí es una hacha Que ahí pepino, pepino Me la pillo De 774 Claro Yo el machete este que me he pillado ahora Es de Es de 787 Es que Son 20.000 Bueno, 20.000 Si tengo 136.000 Venga, venga Vete pa' acá Igual tengo un sable aquí De 528 Y luego otro Y te voy a vender esta Este me lo vende también Y esto también La que no voy a vender Es el arma ese rara Que nos han dado Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver